Hola, soy Vascasio de tubuntux.com y en este tutorial os voy a enseñar a instalar Ubuntu 14.04 LTS en vuestro ordenador. Bueno, primero arrancamos el CD Live o el USB Live, como lo hayáis hecho, y nos conectamos a Internet. Yo ya estoy conectado, solo tenéis que pulsar vuestra red y poner la contraseña. Si estáis por cable, pues no tenéis que hacer nada. Después pulsamos en Instalar Ubuntu y elegimos el idioma. Antes de continuar voy a explicarme unas cuantas cosillas que creo que va a resultar bastante interesante. Lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, si vamos a instalar Ubuntu 14.04 dentro de dos semanas, una vez que se libere, o sea, se libera el 14 de abril, pues el mayo. Pues lo normal es tildar esta opción para que se descargue la actualización mientras se instala. De esta forma, no instala primero Ubuntu y después, una vez instalado, cuando arranca la primera vez te dice, oye, hay un montón de paquetes que tienen que actualizar. Y se actualizan. No, la forma más correcta de hacerlo, más rápida, es seleccionando esta opción para que antes de instalar compruebe los últimos paquetes, se los descargue y después los instale. No tendrá que instalar, descargar y volver a instalar. Como segunda opción tenemos, instalar software de terceros. Esta opción lo que hace es instalar, sobre todo, software privativo. Para los más novatos siempre lo he recomendado, ya que de esta forma podéis ver vídeos en Flash, reproducir música, reproducir vídeos con el reproductor de vídeo, lo que sea. Os va a traer un pack de codec, que no tenéis que hacer nada para reproducir cualquier tipo de archivo con codec privativos. Si no os seleccionáis esta opción, lo que vais a hacer es instalar solo software libre, o lo más libre posible, no hay codec privativos. Y si, por ejemplo, vamos a escuchar música en MP3, pues descarganos el codec MP3. Si vamos a escuchar, si vamos a ver un vídeo que tiene un decodificador MPG, como lo dice aquí, pues primero se descarga la decodificación. ¿Qué pasa? ¿Por qué no todo el mundo lo hace? Porque yo, por ejemplo, yo prefiero descargar los codecs que necesito e instalar, y no que me descargue un montón de codecs y se me instalen, si después no voy a usarlos. Bueno, aquí tenéis las opciones de instalación, como sabréis, yo uso Ubuntu junto a Windows 8.1, así que si quiero instalar Ubuntu junto a Windows 8.1, selecciono esta opción. Si quiero borrar Windows 8, y Ubuntu, la versión anterior, bueno, Fedora en este caso, doy aquí, pero la mejor opción es esta, digamos para más expertos, porque nos permite particionar el disco duro según lo que necesitemos. Como podéis ver, yo tengo las primeras particiones, Windows 8, que es Windows 8.1, la memoria de intercambio, y la versión de Fedora. Voy a borrar todo lo que sea Fedora, y vamos a empezar desde el principio, para que no tengáis problemas. Vamos a esperar un poquito, este ordenador es bastante lento, así que no os preocupéis si parece que se queda pillado. Que también puede pasar, no digo que no. Si tenéis una versión de Windows que ocupa toda la partición, lo que tenéis que hacer es redimensionar la partición de Windows, poniendo, por ejemplo, pues esto, si tenéis entre 120 GB, pues 150, 160 GB, y ya está. Vamos a borrar todo lo que sea de Fedora, y vamos a empezar desde el principio. Como podéis ver, todo lo blanco es el disco duro que tengo libre. Aquí arriba va saliendo en colores, lo que es cada partición, pues en verde, que es este puntito, no se ve muy bien, es la partición de arranque de Windows. Bueno, ya tenemos 160 GB, con unos 40 GB tendríamos para instalar Ubuntu perfectamente. Yo recomiendo hacer tres particiones, cuatro, en este caso. Bueno, es que depende también lo que queráis, pero las básicas es la partición raíz y la memoria de intercambio, swap. Pero si queréis separar la partición raíz de la home, lo mejor hacer dos particiones, y así cuando formateéis el ordenador, borrar la partición home, que es donde se instala el sistema operativo, o sea, borrar la partición raíz, que es donde se instala el sistema operativo, pero la partición home no la tocáis, y así, una vez instalado, tenéis todos vuestros archivos y las configuraciones de vuestros programas en el ordenador, sin haberse formateado. Yo siempre hago lo primero la partición de memoria de intercambio. ¿Por qué? Porque es la más pequeña y así todo lo demás lo uso para el otro. La partición de intercambio tenemos que seleccionar esta opción, y normalmente se usa el doble de la memoria RAM del ordenador. Pero bueno, como ahora los ordenadores tienen a lo mejor 4 GB o incluso 8 GB, pues es un poco de tontería, así que con 2 GB va bastante bien. Ya que nunca vamos a usarlo, al final. O sea, el Ubuntu a lo mejor necesita 1 GB, como mucho. Necesita mucho más. No puede poner más memoria de intercambio, va a ir más rápido, o sea, es una parte del disco duro que lo usa cuando la memoria RAM se satura. Si no está saturada no va a funcionar. La siguiente partición es la partición raíz. Se hace en este sistema de archivos, le ponemos la raíz, y yo lo hago de unos 20 GB. En este caso voy a hacer, como no voy a instalar muchos programas, bueno, sí, voy a, a lo mejor meto algún juego, pongo 20 GB y me culo esa luz. Aceptamos. Y bueno, la partición última, la partición home, que es la más grande, que es donde van a estar todos nuestros archivos. Vamos a poner vídeos, música, fotos que tengamos. La configuración de las aplicaciones, etc. Así que esta tiene que ser más grande, porque vamos a meter aquí, aquí donde va a ir la cantidad de archivos que estemos usando en los ordenados. Así que, el mismo sistema de archivos, y ponemos home. Como podéis ver, la partición raíz ya me está diciendo que la va a formatear, para instalar Ubuntu. Y la partición home también, porque es la primera vez que la creamos. Pero, si volvemos a instalar Ubuntu posteriori, con solo quitar el tick a esta partición, se instalará este operativo en esta partición, y la partición home quedará sin borrarse. Bueno, como podéis ver, no me la quiero formatear, voy a formatearla para que me borde los archivos. Damos instalar ahora. Está todo correcto. Perfecto. Y bueno, estas son las típicas diapositivas que nos viene acostumbrando Ubuntu a sacar. Lo primero, la zona horaria. Yo estoy en España, así que Madrid está bien. Normalmente te lo detecta el sol. Así que no vais a tener problemas. Bueno, el teclado en español, de España, o sea, con ñ y la arroba y todas esas cosas. Si no sabéis que teclado usáis, podéis dar a detectar distribución del teclado, y voy haciendo algunas preguntas, en plan, por ejemplo, pulsa sin des teclas, o vais pulsando la B, la Z, y te va diciendo que teclado es el tuyo. El mío es el español, así que el español de España. Continuamos. Y ahora vamos a poner el nombre de usuario. Voy a poner el nombre del equipo, portátil. A ver. Como podéis ver, ya se ha quedado un poco pillado el ordenador. A ver si lo recupero. Ahí está. Esto no es probado el punto, este es el ordenador, que está bastante mal ya. He puesto la contraseña, aunque no sabiese. Y bueno, recomiendo nunca, 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 iniciar sesión automáticamente. Yo recomiendo siempre solicitar la contraseña para iniciar sesión. No es tan cómodo, pero da bastante más seguridad para que no se meta la gente en vuestra sesión y borre las cosas que no queréis que os borre. ¿Qué pasa si hay una familiar que quiere iniciar sesión en vuestro ordenador y no sabe la contraseña? Pues que inicie como invitado y listo. Cifrar mis carpetas personales para la partición home que hemos hecho. La cifra, os dan una contraseña. La primera vez que arranca su Ubuntu, esa contraseña la apuntáis a un papel y la guardáis bien para no perderla. Y si algún día se rompe el ordenador o queréis formatear y recuperar esos archivos, volver a poner la contraseña y lo podéis recuperar. Yo no lo hago porque normalmente las pierdo y me quedo al final sin partición home. Y nada, bueno, esto es todo. Ahora toca esperar. Esto tarda unos, depende de la condensión, a lo mejor 20 minutos o 15. Y bueno, aquí te viene pues como una pequeña presentación de lo que es Ubuntu 14.04. Yo no lo hago porque si no el ordenador está muy lento, pero mientras que estoy usando esto podéis estar navegando en por internet perfectamente sin ningún tipo de problema. Os voy a enseñar un poquito por encima las de positivas que viene y la vais viendo, por ejemplo. Aquí lo dicen que este es el centro de software Ubuntu, va a instalar aplicaciones que tenemos por categorías y eso, bueno, está bastante bien. Que te digan lo primero como instalar las aplicaciones. Y está aquí, para que lo veáis. Para ir sin nuevo esto. Bueno, el reproductor de música que se llama Rhymebox y bueno, se hacen listas de música, se pueden escuchar música por artistas, por cantantes, por género, está bastante bien. Te sacan las portadas, bueno, está muy bien. El gestor de fotos Sowell te ordena las fotos por, o sea, tú echas fotos con la cámara todos los días y después cuando las pasas al gestor de fotos te ordena por carpetas los días, fechas y años de la foto. En plan, pues fotos se hacen 2014, después te sacas la carpeta 1, 2, 3, 4, dependiendo del mes. 1 de enero, 2 de febrero, así. Y después los días 1, 2, 3, 4, así hasta 31, dependiendo del día del mes. Y de esta forma tenéis las fotos ordenadas en vuestro ordenador sin necesidad de hacer gran cosa, o sea, lo hace automáticamente. Además, el mismo gesto de fotos podemos retocarlos un poquito como podéis ver aquí. Está bastante bien. Bueno, aquí ya esto ya mucho lo conocéis los cosis Ubuntu. Ubuntu quiere ser 1, que todo lo que sea ordenador se puede usar en un móvil en un móvil en un ordenador. Y aquí te está aplicando que Ubuntu Ubuntu Phone está ya en el ordenador, en el móvil. Y además podemos instalar la Ubuntu One, que es la nube de Canonical. Vamos a seguir un poquito. Y bueno, aquí te dice que el navegador por defecto sigue siendo Firefox. Pero aquí podemos instalar Chromium o Chrome, lo que queramos. Y se puede instalar Flash para ver vídeos. Que ya sabéis, a lo mejor en iOS y en Android ya no se puede instalar Flash. Por lo menos no de forma fácil. Y bueno, de ofimática ahora tenemos LibreOffice desde hace bastantes versiones. Ya que OpenOffice pues queda un poquito obsoleto desde que desde que compró Blackree. Y bueno, tenemos LibreOffice que funciona muy bien y además cada vez va más rápido y tiene bastantes novedades. Creo que la versión es la 4.2.3, no me equivoco. La que viene en este sistema operativo. Pero ya os digo, que esto se va actualizando como tiene suporte de 5 años pues se va a estar cediendo. Y bueno, aquí te dice un poquito las herramientas que tenemos para configurar nuestro ordenador. Que es esto. Aquí podemos cambiar por la apariencia, el fondo de escritorio, el tamaño de los iconos, todo. Está bastante bien. Y bueno, que si te damos alguna pregunta pues que vayamos a Ask Ubuntu o a Soporte de Ubuntu o bueno, en mi caso pues pasaros por mi blog y preguntar lo que queráis o en el buscador del blog pues vais mirando porque aquí vendrá más o menos todo todo lo más sencillo posible en español y además con varios tutoriales. Y nada, ahora solo toca esperar. Ahora mismo he estado descargando los archivos nuevos de Ubuntu 14.04 por eso he dado actualizar antes de descargar porque o sea, antes de instalar porque directamente así una vez que arranque el ordenador no hace falta instalar más archivos. De la otra forma lo que hace es directamente te instalar en Ubuntu la versión que tengas en el pendrive o en el DVD y una vez instalada cuando arranca la primera vez te dice hay a lo mejor 5 gigas para descargar de actualizaciones pues se tira a lo mejor por dos horitas. directamente aquí te lo descargas primero y después te instala los paquetes. Y poco más, espero que os haya gustado. Ya os digo, dentro de unos días haré un tutorial muy similar con un ordenador con Windows 8.1 pero que tiene Security Box que lo que hace es que no te arranque Ubuntu directamente es un poquito más complicado pero os digo, muy sencillo lo voy a hacer igual así que la gente que tengáis Windows 8.1 o Windows 8 no vais a tener ningún problema en instalar Ubuntu 14.04 además cada versión de Ubuntu mejora el arranque de este así que supongo que irá mejor todavía yo todavía no lo he probado en un ordenador como ese pero bueno, este lo he probado está probándolo y va bastante bien y tiene algunas novedades interesantes. Y nada, si no os queréis perder una novedad pasaros por un Ubuntu que estoy diciendo en esta semana todas las novedades que tiene esta nueva versión de Ubuntu que espero que os guste y nada, un saludo de Pascal y nos vemos en tubuntu.com